¡Hola luchas! Aquí la Diva Forever, ya tengo mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista y hoy Margarita me trae aquí en vivo, aquí con todas las máscaras y hoy estoy aquí en un honor estar en este magno evento de la arena Naucalpan, en el castillo del terror. Aquí estamos y me da mucho gusto saber que la gente aún me recuerda y aún tiene mucho cariño por esta persona. Te quiero mucho la Diva del RIN, Marta Villalobos. La gente nos pregunta su actualidad, qué ha sido de Marta Villalobos, nos pregunta y quieren saber dónde están. Bueno, no es de muchos la ignorancia de que me volví cristiana, sigo Jesucristo, tengo la empresa Reyes del RIN, la RetroNG de Marta Villalobos, los nuevos luchadores semillero de esta gran empresa, haciendo más gente para la lucha libre, ese va a ser mi legado, de jales jóvenes como Lady Chani que estuvo conmigo, como Los Puercos, como el nuevo octagón, Keira y muchos más. Así es que Marta Villalobos está para mucho, ahora en la actualidad pues me dedico, tengo un consultorio de fisioterapia y rehabilitación, soy quiropráctico y Los Reyes del RIN, presidenta de Los Reyes del RIN. Usted puso el ejemplo para muchas jóvenes luchadoras que hoy son el presente de la lucha libre y ha tomado mucha fuerza la lucha libre femenil en AAA, en el Consejo Mundial, aquí en la arena Naucalpan vimos a grandes luchadoras exponiendo la máscara en jaula. ¿Qué opinión le merece el presente de la lucha libre femenil en México? Bueno, pues antes que nada, por mí es un halago saber que nos fuimos muchas, pero la lucha continúa, la última luchadora con que luchó doña Chabela Romero fue con Marta Villalobos en Guanajuato, luché con Marina Rey, Estela Molina, la Pantera Sureña, las Brujas, las Irmas y por eso soy diva. ¿Qué pienso de las luchadoras de ahora? Pues no es tan de mucho de mi agrado, porque yo ya las hubiera encuerrado a todas y las hubiera arrastrado, pero ni hablar, la lucha cambia, la lucha viene si a la gente le gusta adelante, nada más cuiden eso porque ya no vienen niños, ya no vienen señoras, por eso, pero la lucha va a continuar. Mi gran ídola es Fabio Apache. La auténtica diva del ring por ahí, la anda buscando la Catalina que dice ser la nueva diva del ring, usted lo sabe, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ella viene de WWE, dice ser la diva y que anda buscando a Marta Villalobos para conocerla. Pues yo quiero saber qué piensa la gente, vamos a hacer una encuesta mundial, internacional, porque Marta Villalobos dejó sangre, sudor, lágrimas, cabelleras, campeonatos, gané cabelleras, campeonatos, campeona mundial, campeona nacional, campeona de parejas, doble campeona de reina, tengo una empresa, me fui campeona y arrastré a todas. Catalina, puede ser mi nieta. Muchísimas gracias y nos da muchísimo gusto saludar la diva. Los amo, mi hijo aquí, mi heredero, hijo de Máscara Divina Villalobos. Hola. ¿El continuador? Del legado Villalobos. Del legado Villalobos, el único continuador de la dinastía Villalobos, entonces que esperen grandes cosas de esta gran dinastía. Pues yo creo que ya tienen un botón, mis hermanos, la diva, y quién más, mi padre, que pues ahora le doy gloria a Dios que ya está en el cielo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.